La verdad que emocionado, ansioso, ya quiero ver el estudio, así que acompáñenme. A ver qué podemos hacer con la canción, bajarle un tonito de pronto que está un poco alta. Acomodarla en realidad a mi tono, a lo que me queda cómodo y que suene bien también. Por eso el profesional acá se va a encargar de ahí de tocar algunas teclas y arreglar todo para que salga muy lindo. Ya no quiero más heridas, debes permitírtelo, sabemos tú y yo, que es lo que importa en esta vida. Te pido tu amor, con el corazón, sin condición. Te pido tu amor, no ves que siempre sigo dando mi amor, sin esperar a cambio sin condición, no ves que eres tú mi única opción. Te pido tu amor, solo doy vueltas a tu alrededor, y me despido por cambiarte el humor. No hay duda, sé que hay algo entre tú y yo, dando mi amor. No hay duda, sé que hay algo entre tú y yo, dando mi amor. En realidad la música es algo que siempre estuvo presente en mi vida. Yo agarré mi primera guitarra a los 15 años y desde entonces no la solté. Solo doy vueltas a tu alrededor, y me despido por cambiarte el humor. No hay duda, sé que hay algo entre tú y yo, despido tu amor. Acabamos de grabar la canción, wow, estoy sorprendido, quedó muy bien, me encanta como se escucha. Tenemos a un ingeniero que, un experto, un genio, un maestro, la dejó perfecta. Así que, feliz, feliz. No se la pueden perder en VickyRPM. Sin condición.